La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los caballeros de Atena y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo y que de un solo puntapié habrían guerras en la tierra. Hoy de nuevo un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor ha llegado a la tierra. La leyenda nos dice que los caballeros de Atena y siempre van a la tierra. La pelea entre Aldebaran y los caballeros se intensificará. Mi meteoro no le hizo daño. Y al derrotarlo podrán dirigirse hacia la tercera casa donde el encuentro con Géminis no será sencillo. Los caballeros del Zodíaco, martes 7.30 de la noche por el 5, el universo de los guerreros. Seiya y Shiro lograrán pasar a la casa de cáncer. Yoga será enviado a otra dimensión y Andrómeda estará en graves problemas. Los caballeros del Zodíaco, miércoles capítulo de estreno 7.30 de la noche por el 5, el universo de los guerreros. Yoga se encontrará con un viejo conocido en la casa de Libra. Así que tú eres Camus de acuario. Y Shiro se es cara de muerte. ¡Qué dragón que es verde! Los caballeros del Zodíaco, jueves capítulo de estreno 7.30 de la noche por el 5, el universo de los guerreros. El 5 se carga de energía con sus cuatro diferentes poderes. Velocidad sobrehumana, fuerza incomparable, elevación del cosmos y potente ki. De lunes a jueves a partir de las 6.30 de la tarde, el 5 es el universo de los guerreros. Se han preparado intensamente, pues con ellos cualquier mal no tendrá salida. Fuerza, energía, poder. Son parte de los caballeros del Zodíaco y Dragon Ball Z. Lunes a jueves por el 5, el universo de los guerreros. El 5 se carga de energía con sus cuatro diferentes niveles. Velocidad sobrehumana. Yo soy Flash. Fuerza incomparable. Yo soy Supergirl. Elevación del cosmos. Potente ki. De lunes a jueves a partir de las 6.30 de la tarde, el 5 es el universo de los guerreros. Shiro lucha para evitar ser enviado a la muerte. Logrando que la armadura dorada deje a máscara de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Los Caballeros del Zodíaco. Lunes, capítulo de estreno, 7.30 de la noche, por el 5, el universo de los guerreros. Seiya se encontrará con a Ioria, quien está lleno de odio en la casa de Leo. Parece ser un hombre diferente. Complicándole cada paso al Caballero Pegaso. Terminaré contigo en este momento. Los Caballeros del Zodíaco. Martes, capítulo de estreno, 7.30 de la noche, por el 5, el universo de los guerreros. Cassius aparece para ayudar a Seiya contra Ioya. ¡Yo lo sujetaré! Mientras que Shaka de Virgo envía a Shiva de Pavo y a Goro de Lotus para atacar. ¡Prepárate a morir! Los Caballeros del Zodíaco. Miércoles, capítulo de estreno, 7.30 de la noche, por el 5, el universo de los guerreros. Iki tiene problemas, pero Saori enviará su Cosmo para ayudar. No debes rendirme. Ishiru y Andrómeda se enfrentarán a Shaka sin mucho éxito. Ni siquiera lo he tocado. Los Caballeros del Zodíaco. Jueves, capítulo de estreno, 7.30 de la noche, por el 5, el universo de los guerreros. Ellos son guerreros privilegiados. La energía los ha dotado de poderes únicos, haciendo suyo el universo. Enciende tu ki y eleva tu cosmos con los Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball Z por el 5, el universo de los guerreros. Shaka abrirá sus ojos y destruirá los cinco sentidos de Iki. ¡Mi mano! Iki se sacrificará a sí mismo para poder destruirlo. Ahora mi Cosmo arde más fuerte que el tuyo. Los Caballeros del Zodíaco. Lunes, capítulo de estreno, 7.30 de la noche, por el 5, el universo de los guerreros. Los Caballeros encontrarán a Yoga en la casa de Libra. ¡Yoga está vivo! Y mientras Andrómeda cuida de él, Shiro y Seiya se enfrentarán a Escorpión. No puedo moverme. Los Caballeros del Zodíaco. Martes, capítulo de estreno, 7.30 de la noche, por el 5, el universo de los guerreros. Yoga ha vuelto a la vida y se enfrenta a Escorpión. No acabaré. Pero la pelea será tan intensa que no le quedará más que rendirse o morir. Adiós, amigos. Los Caballeros del Zodíaco. Miércoles, capítulo de estreno, 7.30 de la noche, por el 5, el universo de los guerreros. La armadura dorada de Sagitario reaparecerá. Es la armadura dorada de Sagitario. Guiándolos hacia el testamento del Caballero Dorado muerto. Alguien lo hizo a propósito. Los Caballeros del Zodíaco. Jueves, capítulo de estreno, 7.30 de la noche, por el 5, el universo de los guerreros. Los Caballeros llegarán con Shura de Capricornio. Te arrepentirás, chico. Y Shiru decidirá enfrentarlo solo. Shiru, no debes morir. Los Caballeros del Zodíaco. Lunes, capítulo de estreno, por única ocasión, 6.30 de la tarde, por el 5, el universo de los guerreros. Yoga tendrá que pelear contra Camus de Acuario. Mientras que Shawn y Seiya encontrarán a Afrodita de Pisces en la última casa. Los Caballeros del Zodíaco. Martes, capítulo de estreno, 7.30 de la noche. Y este lunes no te pierdas el estreno de la saga de Asgard, por el 5, el universo de los guerreros.